Corazón, no te apagies más, mira que el Señor está en control. Corazón, Él tomó tus cargas ya, no te preocupes más, porque hay solución. Corazón, todas las cosas ya, el Señor solucionará, todo en la vida tiene solución. No hay por qué llorar, es mejor el reír, porque Dios tiene el poder para solucionar. Corazón, no te apagies más, mira que el Señor está en control. Corazón, Él tomó tus cargas ya, no te preocupes más, porque hay solución. Corazón, todas las cosas ya, el Señor solucionará, todo en la vida tiene solución. No hay por qué llorar, es mejor el reír, porque Dios tiene el poder para solucionar.